Contra el posado vergonzante La doctrina insurde ya Es ideal realidad liberante Que ha fundido en crisol la verdad Que ha fundido en crisol la verdad Actuaremos con sangre en la historia Nuestra huella pujante y triunfal Quedará a los que luchen mañana Digno ejemplo de acción contra el mal Pero nos abraza la nueva religión La alianza popular conquistará La ansiada redención Viva la alianza popular Militantes, duros y sinceros Prometamos amanecer plan Prometamos amanecer plan Que atribuemos la fe de la prisa Que deber sin descanso luchar La amenaza del imperialismo Que a la humanidad Le la abstención Prometamos amanecer plan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!